Hola, bienvenidos a nuevo video. Supongo que técnicamente este título es una contradicción, ya que ningún animal extinto puede ser tan peligroso como ellos. Extinguido. Aún así, si alguna vez viajaras hacia atrás en el tiempo, estos serían los animales más peligrosos que podrías encontrar. Algunos sorprenden que estén en la lista. Otros, los precede su fama. Número 5. El gigante Topitecus es un simio humano extinto del continente asiático y el primate más enorme que nunca haya existido. Este primate vivió hace unos 100.000 a 9.000 millones de años y pertenece a la megafauna. Un conjunto de mamíferos bastante gigantes de una determinada región. Este simio humano vivió primordialmente en los bosques de Vietnam, India, China e Indonesia, donde se alimentó de semillas, frutas y hojas de bambú. Los científicos estiman que el simio podría tener 3 metros de extenso con un peso de 500 kilogramos. El estilo de vida del gigante Topitecus fue comparado con los gorilas modernos, en lo que otros aseguran que son más como orangutanes. Por naturaleza, los monos son subjetivamente amistosos, sin embargo increíblemente protectores. Si se sienten amenazados, harán todo lo viable para borrar al oponente. Número 4. El tiranosaurio Rex, además denominado T-Rex, es posiblemente el dinosaurio más conocido de todos los años. El primer fósil ha sido descubierto en 1874, pero en los últimos años se han encontrado decenas de esqueletos, lo cual da a los científicos una buena iniciativa de cómo era el animal. El dinosaurio grande podía crecer hasta 14 metros de extensión y caminaba con fuertes y altas patas traseras. No obstante, sus patas delanteras eran bastante pequeñas. El T-Rex era capaz de caminar bastante veloz, sin embargo los científicos no permanecen de consenso en si podía correr dado su peso. Era un enorme carnívoro y un sobresaliente cazador por su cuerpo humano, en pero además por su oído y su vista. Número 3. La Leviatán era la ballena prehistórica más enorme de hace 12 a 13 millones de años, en lo cual ahora es un desierto alrededor de la localidad de Ica, en la presente Perú. Posiblemente nadó en las mil cachalotes. Permanecen más estrechamente involucrados con el Leviatán. Los fósiles fueron descubiertos en 2008 por un investigador holandés del Museo de Historia Natural de Rotterdam. Pesaba alrededor de 50 mil kilogramos y podían crecer hasta unos 17 mil metros de extensión y tenían un cráneo de 3 metros. Esto indica que ha podido haber tenido fuertes músculos en la mandíbula que le han permitido cazar ballenas de 7 a 10 metros. Ningún animal estaba a salvo del Leviatán. Cazaba toda clase de especies diferentes y era sin lugar a dudas uno de los mayores líderes. Número 2. Los rápidos más conocidos como pájaros del terror. Son una familia extinta de ratitas que vivieron hace bastante más de 70 millones de años. Las aves se encontraban primordialmente en América del Sur y en la Antártida. Hay diversos tipos que varían en longitud de 6 centímetros a 3 metros. Estas asustadizas aves no tenían alas, en pero tenían patas, de las cuales las especies mayores tenían una rapidez de 50 kilómetros por hora. Los científicos sospechaban que las patas de estas aves carnívoras no eran en especial para correr, sino para patear a las presas. Las aves del terror eran depredadores fuertes que cazaban primordialmente animales pequeños, en pero algunas veces además depredadores mayores. Se indica además que estas aves se extinguieron al poco tiempo de la llegada de los humanos hace 2 millones de años. Número 1. Si encuentras peligrosos a los tiburones recientes, estarías plenamente asustado por el megalodon. Este gran animal apareció hace unos 18 a 2.6 millones de años y dominó los mares de la Tierra. Básicamente sin enemigos, podía conseguir una gran longitud de 18 metros y estaba estrechamente referente con el de hoy tiburón blanco. El megalodonte constantemente estaba hambriento y se alimentaba primordialmente de cetáceos como cachalotes, focas, ballenas, tortugas marinas y delfines. Y su técnica de caza era posiblemente la misma del tiburón blanco. Con regularidad se hallan dientes de fósiles de megalodon, que resultan muy peculiares ya que se han encontrado diversos dientes mayores. Los científicos creen que esta bestia podría haber sobrevivido hasta unos 12 años una vez que había gente en la Tierra. No obstante, varias personas consideran que el monumental tiburón sigue vivo y hay varios clips de videos de YouTube que se jactan de mencionar que por fin lograron capturar en clip de video al enorme megalodon. Muchas gracias por mirar. Si eres nuevo en este canal, suscríbete para no perderte los videos chingones del mundo y activa la campanita de notificación y dale un buen like a este video porfis. ¡Gracias!